Canto a Córdoba, a Córdoba a la llana... ...Romance de Julián Zánchez Prieto el pastor poeta... ...y melodía del maestro Pepe Marcena... ...es morena y cordobesa, tiene aire de sultana... ...y corazón de princesa, en Córdoba la encontré... ...cuando en la feria de mayo las treinta mulas compré... ...comentando la corría en la cantonio cañero... ...sacando su jaquería, puso el rejón más certero... ...que había puesto en la vía, estábamos pa' cojir... ...Pedro el de Puente Gení, el niño sabio de lora... ...en la puerta el mercantito mandó una de pastora... ...que trajín que algarabía con él... ...bullí que no cesa, en la que contribuía... ...la gracia hizo veranía de la mujer... ...de la mujer cordobesa... ...no se pueden figurar, el caque yo lo conoce... ...cuando fuimos a comprar la yegua... ...en el rumor de las voces de la calle condomán... ...como remero de hormiga las mujeres paseaban... ...y en el pecho todas llevaban flores... ...en lugar de espigas entre mujeres y flores... ...ahí pasaban los domadores... ...por delante de nosotros... ...luciendo sobre los potros los atalajes mejores... ...vaya coche, vaya tronco... ...donde los caballos broncos... ...mostraban todo su frío... ...y van los cocheros roncos... ...de tanto hablarle... ...de tanto hablarle al gentío... ...entre aquella animación... ...un grito de admiración alarmó a la gente seria... ...cuando por la concesión se vio subir... ...de la feria el cuerpo más soberano... ...más gallardo, más serrano... ...que vieron del sol a luz sobre... ...un potro jerezano... ...y del mejor hierro andaluz... ...vaya mujer... ...con hechura luciendo el traje campero... ...arzoná la jerraura del caballo postinero... ...pues ya ve... ...si llevaría el potro con gallardía... ...que hasta el propio cañero tiró... ...a su paso el sombrero... ...diciéndome... ...una alegría... ...mezcla de gitana reina llegó... ...entre parma y olé... ...espuela de oro en los pies... ...y por corona y por pena... ...un sombrero cordobé al paso del alazán... ...la gente se descubría... ...pues todo el mundo creía que llegó... ...al gran capital... ...el arma de Andalucía... ...le dio dos vueltas... ...al paseo... ...el potro con el braseo no... ...cabía el lanza calle... ...y al compadre hermano Teo... ...quebraba su lindo talle... ...y aquella mujer preciosa... ...hermosura tan completa... ...se iba... ...me siendo orgullosa... ...como en la mejor maceta... ...hace meses... ...la mejor rosa... ...hablé con ella... ...fue mía... ...puse en ella... ...mi alegría... ...mis afanes... ...y mis penas... ...y hoy por su gusto... ...daré... ...más sangre que hay en mis venas... ...sé que no me pertenece... ...que no es de mi condición... ...pero ya no hay solución... ...el hombre siempre obedece... ...cuando manda... ...cuando manda... ...cuando manda... ...el corazón... ¡Gracias! ¡Gracias!